Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Vincent Box y hoy vamos a hacer un nuevo video en donde vamos a explicar tres palabras que han sido causa de polémicas, debates, peleas entre varias de las comunidades, entre varios grupos y con esto yo no quiero defender ni a Playstation, ni a Xbox, ni a Nintendo con respecto a lo que ustedes piensan la idea de hacer este tipo de video es precisamente evitar este tipo de confusiones y que por estas confusiones se pueden generar altercados entre toda la comunidad por eso vamos a hablar de tres palabras importantes, que es un port, que es un remake y que es un remaster así que estén pendientes, vamos a iniciar Iniciamos entonces, ¿qué es un port? Un port simplemente es adaptar un juego de una consola anterior a una consola de última generación ¿Qué es lo que hacemos con estos ports? Los ports simplemente agregan un pequeño cambio gráfico no tan grande, no tan evidente pero sigue manteniendo casi su estilo, entonces su estilo de juego, su historia, su apartado gráfico, su banda sonora, todo sigue igual, todo sigue igual lo único que cambia es que ya no podemos jugarlo en una consola antigua, que pronto no la podemos tener, sino que la vamos a tener en una consola nueva ¿Qué ejemplos tenemos aquí? Un claro ejemplo es el port que le hicieron a Final Fantasy 7, que es un juego de Playstation 1 y que simplemente crearon un port para que se pueda jugar de manera, bueno, con mejor adaptación gráfica para Playstation 4 no vale los ports que hicieron en Play 3, porque pues de alguna manera en Play 3 se podía comprar juegos de Play 1 entonces pues, da la misma, la historia sigue igual, el sistema de juego sigue igual, todo sigue igual, lo único que cambiaron un poco fue el apartado gráfico que ya no se ve tan, tan, tan poligonal, pero tampoco es así el super, no, 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 sigue siendo la misma cosa sino simplemente se juega en Play 4 y pues obviamente tiene trofeos eso es un port ahora, muchos van a criticar esto Mario Kart 8 Deluxe para Nintendo Switch realmente es un port que le hicieron de Nintendo Wii U a Nintendo Switch ¿por qué? si tú te das cuenta, el Mario Kart 8 o el Mario Kart 8 Deluxe vienen siendo a ser lo mismo que cambiaron, que se, que tocó cambiarlo, que por el control, que no sé qué igual sigue siendo el mismo juego el que cambies los joysticks no significa que cambies el juego ¿si? que, 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 que cambies de, de plataforma no es que estés cambiando el juego la música sigue siendo la misma el apartado gráfico sigue siendo lo mismo la historia sigue siendo la misma ¿si? los circuitos vienen siendo lo mismo no hay una, no hay un cambio ni de adaptación gráfica ni de adaptación sonora que de pronto haga que se convierta en algo que vamos a hablar ahorita que es el remaster ¿si? entonces hay que tener en cuenta eso luego de conocer qué es un port ahora nos vamos a qué es un remaster un remaster realmente es mmm cómo decirlo, es como mejorar una versión antigua de un videojuego adaptándola a las nuevas generaciones uno de los casos conocidos es el de God of War 3 un remaster que cambiaron la parte gráfica en el sentido de que mejoraron la calidad de de, de, de video la calidad de imagen eh, lo mismo pasó con The Last of Us eh, algo muy parecido tuvo el Final Fantasy 10 en donde podíamos ver que los personajes fueron eh recreados donde, eh, en donde tienen una mejor definición de rostro el movimiento de los, de los, de los, de los jugadores es mucho mejor y que pasa parte de eso le ponen, le ponen algunos, eh, detalles más ejemplo el Final Fantasy 10 que conocemos de Playstation 2 solamente venía en occidente, eh, una versión normal mientras que con el remaster ya podíamos jugar la versión internacional que solamente estaba en, eh, en Japón entonces, digamos que ahí ya hay ciertos cambios con respecto al juego original entonces, eso es un remaster ¿qué juego, qué otros juegos podemos encontrar como remaster? eh, bueno, ya dije The Last of Us ya dije, eh, Final Fantasy 10 Remaster eh, Laiko y el Shadow of the Colossus también fueron remasterizados de Playstation 2 a Playstation 3 los Silent Hill HD Collection eh, los, eh, los de In My Cry el Prince of Persia Jet Set Radio Metal Gear eh, HD Collection también esos son el estilo de los, de los remaster y ahora, entonces, ahí sí nos vamos con ¿qué es un remake? por favor, este es el bendito problema bueno, es que los tres han sido problemas eh, para la gente y por eso causan mucha confusión un remake es hacer un juego de cero es decir, toma un juego que ya sí, que ya haya sido icónico que haya sido, eh, importante en las consolas anteriores o en adaptaciones anteriores y lo que hago es volver a idear el juego ¿qué tipo de juegos podemos encontrar acá que ya han salido? entonces, un remake de, por ejemplo, de Final Fantasy 3 eh, ustedes saben que, pues, el Final Fantasy 3 comenzó en la NES, o sea, en la Nintendo eh, era un... era un juego muy 2D los sprites estaban en 2D y ya cuando, ya después lo hicieron un remake y lo adaptaron a la Nintendo DS eh, y ya no, pues, ya no eran sprites en 2D sino en 3D otro remake y del cual se está hablando mucho de que si es remake, que si es port que si es lo que sea o que si es remaster es Crash Bandicoot el que va a salir ahorita el 30 de junio hay que decirlo Crash Bandicoot es un remake ojo ¿por qué? ¿por qué? me dirán muchos primero que todo cambiaron los personajes o sea, cambiaron todo el aspecto gráfico del personaje obvio es un personaje Playstation 1 que de pronto al adaptar la Playstation 4 no se podía ver igual y lo que hicieron fue eh adaptarlo gráficamente ponerlo mucho más definido más detallado entonces ahí empezamos por ese lado ¿por qué no es un remaster? porque estamos hablando de que a pesar de que si hay algunos detallitos muy parecidos con respecto a ciertos niveles de los juegos hay cosas que van mucho más allá entonces digamos que hay unos enemigos que son nuevos hay escenarios que son nuevos hay modos de juego que son nuevos entonces eso es el remake y pues ¿por qué no hablar de un juego que ya pues se anunció hace dos años en el E3 del 2015 que pues todavía sigue generando expectativa que es el Final Fantasy 7 ya ustedes han visto videos ya ustedes han visto el modo de juego el modo de juego cambió obviamente los personajes cambiaron el apartado gráfico cambió muchísimo la historia no sé no se sabe nada de la historia y eso es lo que estamos esperando entonces esas son las grandes diferencias lo vuelvo a decir por si acaso el port simplemente es una adaptación de un juego a una consola de última generación sin hacer ninguna modificación grande con respecto a los con respecto a su juego original un remaster es una mejora en el aspecto gráfico del juego cosa que ha pasado por ejemplo en Play 2 a Play 3 o de Play 2 a Play 4 o de Xbox 360 a Xbox One porque también ha pasado eso y ya y los remakes entonces ya saben que los remakes es un juego creado de cero si te gustó el video te invitamos por favor a que lo compartas con tus amigos compártelo con tu gente y con tu comunidad para que pues no vuelva a pasar este tipo de inconveniente de confundir esas tres palabras y nada dale me gusta suscríbete a mi canal y pendiente porque pues vamos a estar realizando más videos y más actividades aquí en el canal de Vincent Box muchas gracias chao chao chau